Música Música Aunque el pico lo comienza a papá Y llegas al final a papá Viene bien de la novena a la papá ¿Dónde queremos ser? La papá Cuando llegará el momento En que la pueda besar Tanto fue el sentimiento y me acuerdo de verdad Están apagando luces, el calor vuelve a bajar Ha pasado otro camino donde no podemos Seguiré con mi novela, en mis sueños nada más Acordada lo meto, con ti, sin despertar Lo que es mi amor, lo que es mi amor, con ti, sin despertar Completamente con mi escena, me he dado en mi canción Lo que es mi amor, con el sed de un tronco mío Estirando el niño y yo, haciendo mi esperación Lo que es mi amor, lo que es mi amor, es una novela Una novela llamada, hecho de novela Romantía, que este amor, que este es una novela ¿Dónde me rodea? ¿Dónde estoy? Miega, que este amor, que este es una novela Una novela llamada, a todo color ¡Novena, novela! Porque este amor, que este es una novela Pero yo soy el protagonista, el amor tan especial Porque este amor, que este es una novela Es una novela, que este es una novela Es una novela, este amor Es una novela Es una novela Es una novela El tercer capítulo Con Tito Rieguez